Con la llegada de los días de calor se repite la imagen de perros vagos infectados con carrapatas. Situación que es un problema de orden sanitario que se repite no solo en las calles de San Javier, sino que en todo el país. A pesar de los esfuerzos que algunos municipios realizan por controlar este tipo de plagas, el problema es mayor que la capacidad de las instituciones para resolverlas. ¿Qué tan importante es vacunar a los perros vagos y a las mascotas que las personas pueden tener en sus casas? No es muy importante, porque los animales que están en las calles tienen infecciones, carrapatas, cualquier cosa. Y se necesita protegerlos, o si no los pueden matar las personas, porque hay personas que no les gusta el perro, o no saben mantener sus perros. De esto, de la vacuna gratuita debía ser, porque hay mucha gente que no tiene para comprar la vacuna, y mucha gente irresponsable que cría animales y los deja botados en las calles. No, que estuvieran así con más cuidado y que los vacunaran gratis, para que si las personas que no tienen buenos recursos los tengan bien cuidados y gratis. Por otro lado, en medio de una campaña política, las formas de tratar de captar votos son múltiples, y donde el ingenio se agudiza para llegar a los votantes no solo con propaganda electoral, sino que también con operativos de bien público. En tal sentido, el comando del candidato a diputado Jorge Tarud optó por destinar parte de sus recursos a campañas de vacunación masiva de mascotas. Muchas veces la gente se queja de los lecheros, de las murallas, y nosotros hace ocho años justamente con el diputado Jorge Tarud, hemos andado personalmente con un equipo de médicos veterinarios en diferentes sectores de la comuna, vacunando a los perros contra garrapatas y contra varios bichitos más. La verdad que nos ha ido bastante bien. Si bien es cierto, estos operativos resultan de ayuda para paliar en parte este problema, que es de carácter nacional, urge contar con mecanismos permanentes de control de la población canina y sus correspondientes sanitizaciones. Estamos hablando que en San Javier ya debemos haber vacunado alrededor de 5.000 a 6.000 perros. O sea, es una cantidad enorme de perros. La gente conoce los sectores que acaba de mencionar y la cantidad de perros es enorme. La gente, insisto, las puntas de vecino y la gente con la cual hemos trabajado en este tema ha dado un gran respaldo a esta vacunación y por ende a la gestión del diputado Tarud. Por último, el comando de Tarud comentó que las organizaciones interesadas en contar con este servicio gratuito pueden contactarse con el comando para agendar una fecha de atención.